En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Sin contratiempo, se ha llevado a cabo los procesos de admisión a la Universidad Michoacana, evaluó el rector Salvador Jara Guerrero. Informó que todos los aspirantes a bachillerato que hicieron examen y lo acreditaron, podrán ingresar. Lo que sé es que tenemos posibilidades de admitir prácticamente dos. Para las licenciaturas, el incremento de entre 1.000 y 1.500 aspirantes no se ha determinado. Las cifras se mantienen dentro de lo previsto. Dentro de licenciaturas, muy dentro de lo esperado. Sobre las bajas calificaciones que obtienen los aspirantes a bachillerato y licenciatura, y aún así se les acepta, dijo que el objetivo es definir el conocimiento previo del aspirante. Es que el examen de admisión no es un examen, o sea, esto es una evaluación. Salvador Jara dijo no saber del grupo de aspirantes que intentarán realizar tomas tras la publicación de los resultados del proceso de admisión. Yo soy optimista y espero que no lo haya. La certificación de 11 procesos administrativos, entre estos la inscripción de alumnos, impediría el acceso irregular de aspirantes a la máxima casa de estudios. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.